El fin de semana largo y la celebración del Día de Trabajo en la ciudad se desarrolló en forma normal y sin contratiempos. Al contrario de lo sucedió en la capital del país, donde resultaron alrededor de 30 detenidos por desórdenes, Ariuca dio el ejemplo con un acto en la Casa del Trabajador y sede de la CUT. Las marchas y romerías que se generaron producto del pasado 1 de mayo fueron en forma pacífica y en orden. Como siempre el ariqueño ha demostrado su cultura, realizaron una actividad en la sede de la CUT, en la sede también del Sindicato Pescadores. Se hizo una romería al cementerio con una participación de aproximadamente unas 60 o 70 personas. Todo dentro del margen de una normalidad como corresponde a esta festividad. En lo que respecta a los servicios preventivos implementados por carabineros, estos se desarrollaron en completa normalidad. Solo se registraron 3 accidentes de tránsito en comparación al año 2011, que fueron 12. Del mismo modo, hubo 7 detenidos por manejar en estado de ebriedad. Así también se registraron 140 infracciones al tránsito. La cifra roja la dio la sequiría de accidentes en el Valle de Azapa el pasado sábado, donde resultaron dos fallecidos, entre ellas una lastante de 11 meses de edad. Fue un balance positivo atendiendo que se disminuyeron la cantidad de accidentes de tránsito en comparación al año pasado. El fin de semana largo, el año pasado, tuvimos 12 accidentes de tránsito. Este año simplemente fueron 3. No tuvimos víctimas fatales. La primera comisaría, lamentablemente en el sector de la tercera comisaría, hubo dos víctimas fatales, conocidas por todas las personas, obviamente. Finalmente, el mayor Aldo Borroni, comisario de la primera comisaría, destacó el comportamiento de la comunidad en los actos alusivos al 1 de mayo y la responsabilidad que adoptaron este fin de semana los conductores al no conducir bajo los efectos del alcohol. ¡Gracias!